Hola, ¿cómo estás? Desearía que pudieras contestar ¿Desde dónde estés? Yo estoy bien, sobrevivo con la ausencia de tu amor Increíblemente, estés donde estés Te amo, aunque ya no pueda verte como extraño Sentir la alegría que me producía Que estuvieras en mi vida Te extraño Trabajo para no decepcionarte Para que cuando te vuelva a ver me abraces Y puedas sentir orgullo de mí He tenido que querer He cumplido mi promesa de crecer De seguir en pie Y sin embargo hoy En medio de todo ese ruido del festín Y que faltas tú Estoy aquí Te amo, aunque ya no pueda verte como extraño Sentir la alegría que me producía Que estuvieras en mi vida Te extraño Te extraño Trabajo para no decepcionarte Para que cuando te vuelva a ver me abraces Y puedas sentir orgullo de mí Y si puedo hablar contigo Como cuando escuchaba tu voz Y me encuentro en la tristeza Sin fin de tu ausencia Y no sé qué decir Pero te amo Aunque ya no pueda verte como extraño Sentir la alegría Sentir la alegría que me producía Que estuvieras en mi vida Te extraño Trabajo para no decepcionarte Para que cuando te vuelva a ver me abraces Y puedas sentir orgullo de mí Abre la alegría Hasta la próxima Abre la alegría Como antes EL